Siete y media de la mañana, lunes 11 de julio, empieza nuestro viaje y ya estamos comiendo. Ya estamos en el barco y nada, una horita hasta Algeciras y luego coger el autobús. Ya hemos llegado a Algeciras, ya estamos aquí atracando y nada, y ahora a ir a la estación a coger el auto. Qué bueno es, lleva las dos maletas. El puerto de Algeciras. Ya estamos en el autobús, rumbo a Sevilla, ¿no ves? Mira esto, la marca. Ya hemos llegado a Sevilla, hará falta que lleguemos a la parada. Es que si me ponen así me veo yo y si a ti te es corto, y bueno, yo me coloco a mi gorro, y algo. Y ahora ya se ha pegado todo el viaje durmiendo, y yo no. Ya estamos aquí en Sevilla, esperando al Transvía. Que le faltan 7 minutitos para llegar, y nos vamos al hotel. Ya estamos llegando al hotel. Hay una buena caminata desde la estación donde nos deja el Transvía hasta el hotel, pero bueno. Aquí estamos nosotros. Qué calor hace, de verdad. No vengáis a Sevilla en verano, si no queréis moriros. Tengo que aprender a ser vlogger, porque no me sale. Y aquí está el hotel. ¿No me entero? Vamos a la playa. Ya estamos en el hotel. ¡Ay, qué ilusión! Mira, qué despejitos para hacerme fotos. ¿Estás poniendo? Sí, lo tengo en la cartera. Venga Como todos los años Vámonos A ver Que entre primero la youtuber Ah, es que se cierra Pon la maleta aquí Y la cerramos Bueno, pues esta es la habitación ¡Qué chula! Me encanta Es súper bonita A ver, vamos a hacer un room tour rápido Me pongo desde la puerta Espera, voy a cerrar Bueno, esta es la puerta Y esto es lo que vemos al entrar Voy a cerrar Y aquí al entrar a la derecha Tenemos el baño ¡Uy, qué chulo! ¡Mira el bate! ¡Qué guay! Tenemos el espejito ¡Ay, mira! ¿Qué es esto lo que ponía? ¡Ay, qué guay! Es que a mí me encantan estas cosas Ahí está crema de manos Me encanta Puede estar el espejo Secador El baño Bueno, el bate Un bidet ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Se va a calentar todo Ah, mira qué bien Papelera Y una ducha Ah, pues mira qué bien Lo que no me gusta de estos hoteles Que ahí me ampara de estas Y se sale todo el agua Pero bueno, como no es mi casa Me da igual Y este pasillito Aquí un espejo para los OTD Que por cierto, mira Hoy voy muy simple Con mis zapatos Que ya están llenos de mierda Aquí Vaya mierda de armario, ¿no? No hay armario Eso Eso es armario Y aquel Hay dos Esto es un armario La camita Aquí una tele Esto, el banquito para dejar la maleta Y el escritorio Uy, con frutos secos y todo Esto lo hay que pagar después Y bueno, a ver las vistas Mira qué guay Dame a la ciudad, ¿no? Espera un momento, le lo leo Mira, Gordi Aquello es la giralda No, aquello, mira Se ve la giralda Gordi, qué guay Gordi, qué chulo Es que el año pasado teníamos vistas a un patio Y era un poco cutre Y este año, mira Se ve la giralda allí Uy, qué guay Bueno, pues Vamos a hacer las maletas Y nos vamos a arreglar un poquito Que vamos a ir a casa de mi abuela Y a ver a mis primos Chao Ya estamos en el autobús Ya estamos en el autobús Y a dónde vamos Y a casa de abuela Y luego Y luego A comer ¿Qué es lo que más nos gusta a nosotros del mundo? Comer ¿En qué nos gastamos el dinero? En comer Y en el tome en el alza Mañana vamos al tome Esta es mi tía Y esta es mi prima Que se ríe de mis videos Está animada ¿Está aquí? Yo también lo ríe ¿Está aquí? Ahora la voy a grabar en la piscina Saludarlo Hola Estas son las que viven aquí en Sevilla Que tenía yo tan para ganar a veces Y ahora vamos Hemos comido en el wok Y ahora vamos al hotel A bañar a la cama Estamos en la piscina del hotel Que os la voy a enseñar Está súper chula Uy, no veo nada ¿Lo veis? Estos dos son los dos pavos Mi prima y mi novio Me voy Corréis de mí Y bueno Pues antes cuando volvíamos para el hotel Había una chica De estos en los puestosillos Estos que se ponen Y estaba vendiendo cuelga gafas Y yo soy la primera Que decía que no quería cuelga gafas Pero al final he pecado Y me he comprado dos Os lo enseño Y me he comprado también Con mis seguidores Me he comprado también Unas gafas súper chulas De madera Con el cristal amarillo Ya os la enseñaré Y bueno Ahora estamos en la piscina Haciéndonos fotitos Y haciendo el tonto ¿Dónde hemos estado? En la piscina y en la playa No Después de la piscina donde hemos ido De comprado De comprado Y queríamos ver la girada Y todo en plan La avenida de la constitución Vamos a ir a cenar Y ya está Y encima yo creo que nos vamos a tener que volver en taxi Porque no nos va a dar tiempo Coger tranvías Pero es que Entre que hemos dejado mi prima En la parada Que ella tenía que irse Y hemos vuelto al hotel Y estábamos muertos Hemos tardado la vida En lucharnos Y en arreglarnos Entonces ahora Vamos súper tarde Pero bueno Y las uñas Es que he ido a H&M Y me he comprado un pantalón blanco Y bueno Todo esto ya os lo enseñaré En un col Y unas uñas de estas Que son de pegatina Y me encantan Parecen de gel Parecen de gel Así que No sé Me apetecía ponérmela Y bueno Necesito un rato mirando Aquí a la cámara A la pantalla Pero debería mirar Llevo un look muy sencillo El vestido es coral Pero parece naranja Y... No se me ven los zapatos Esta sandalia nueva Bolsito, collar Y no llevo ni maquillaje Ni nada El pelo Ni me lo he lavado Está así con el cloro de la piscina Y mi chico Mirad que guapo va Blogerman Es que eso Es que nunca sales en... En los vídeos Joder Ponte al lado mía Es que no puedo Pide Que ya nos vamos a cenar A ver Porque a este ritmo Y a este paso Sí Básicamente Me veo cenando Los frutos secos Que tenemos en el hotel Y luego pues yo creo Que lo más seguro Que cojan monta Así, ¿verdad? Porque si no No va a dar tiempo Bueno, ya os enseñaré Y ya está acabando El primer día Ay, me siento feliz Con mis uñas Nunca he tenido Las uñas tan largas Bueno, ya hemos cenado No se va a escuchar No, en verdad Ya hemos cenado En un que montadito Que nos ha dado una pena Porque hemos llegado Y estaban cerrando ya Pero bueno Nos han atendido Y ahora Estamos aquí Que creíamos que no iba a haber Mucha gente Y hay buen ambiente ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.